Bien, a ver, niños, el tema es segmentos. Escuchen, por favorcito, este es súper mega archifácil, solamente sumar y restar, nada más. Sumar y restar, nada más, ¿ya? A ver, observen. No, no tengo tesorito linda, por favor. Claro, claro, ya. A ver, observen aquí, ahí. Esta distancia es un segmento, ¿ya? A ver, y le voy a poner nombre, cuando inicia, inicia en A, y cuando termina, termina en B. B, hijito. Le voy a poner un valor. Vamos a hacer de cuenta que esto mida 4 centímetros, ¿ok? Ahora voy a hacer otro segmento que esté a su costadito. A este otro segmento. Y le voy a colocar que ahora esté la letra C. Y le voy a colocar que esto valga 6 centímetros. ¿Sí, tú? Ya. Ya. Y voy a hacer otro tercer segmento, el de aquí. Ya. Bien. Le voy a poner el nombre, en este caso, D. Y vamos a hacer cuenta que esto va a ir a 5 centímetros. Ahora, mira, escúchame. Nos está pidiendo la distancia. Bótano, mamita. La distancia desde A hasta D. Mira. Desde A hasta D. ¿Cómo resuelvo? Sumando. Sumando. Ya. Muy bien, papito. Eso se escribe así. A D va a ser igual a la suma de 4. Más. 6. Más. 5. Y es igual a 15 centímetros. Es la respuesta. Así se trabaja segmentos. Está fácil, Pich. Está fácil. Ya. Copia nomás. No me da miedo. Copia nomás. Copia. No voy a hablar con nadie. Vuelvo a repetir. Para saber cuándo se resta. Te dan el más grande, el completo. Vamos a tener en cuenta que esto vale 12 centímetros. Y te dan este otro valor. Este de aquí. Que vale 7 centímetros. Claro. En este caso, te está pidiendo hallar desde A hasta B. Esto, esto. Entonces, lo que te está pidiendo hallar es más pequeño. Por eso que aquí se resta. Si yo quiero hallar de A a B, tendré que hallar restando. El más grande. Más. 12. Menos el más pequeño. Oh, yo me logró la computadora. Ya. Menos 5. Oh, no. Menos 7. Eso. Está jugando la computadora. Ya. Ahí nomás. No estoy jugando. No estoy jugando. No estoy jugando. ¿Cuánto es? 5. 5. Ya. Así sale. Ya. Comen, por favor, antes que se me logre la computadora. Ya. No estoy jugando, ¿ah? No estoy jugando. Ya. Falta. Ya. A ver, amiguito. Amiguito. Ya. A ver. Aquí, hijito, está hablando del punto medio. Esta vez que estoy aquí pintando, Guillermito y el otro amigo. Ey, ey. Está diciendo que es punto medio. ¿Cómo? Huele rápido. Ya. Ahora, escuchen, querido niño. Cuando hay punto medio, lo que se hace es forma segmentos iguales. Repito, repito. No, no estoy jugando, hijito. Forma segmentos iguales. Repito. Cuando es punto medio, forma segmentos. Iguales. Iguales. Ya. Ok. Entonces, ¿qué cosa es igual, papito? O sea, que esta vez también, ¿cuánto vale? Oye, a ver. Claro, vale nueve. ¿Por qué? Pensaba que. Porque forman segmentos iguales, petigre. Porque forman segmentos iguales. ¿Los dos valen? Nueve. Entonces, la respuesta, facilito. Mira. La respuesta tú harías. De nada, papá. De A, B. ¿Cuánto vale? Nueve. ¿Por qué dieciocho, hijito? Nueve nomás. Y esa es la respuesta. Te está pidiendo. A ver, nada más. A ver, nada más te está pidiendo. Ahí sí. Vale, dieciocho. Ya. Listo. No. Te está pidiendo. Lo pueden.